De todo una cancha De una historia Que sea mi padre, que sea mi hija Mira donde brindas a los Confección de la cancha Mira donde brindas a los Confección de la cancha Resulta tarde el chico Y en el gallito la pija Porque nadie, nadie me miraba Y la mujer rodeaba Como te voy a enseñar a la cancha Había como un cancha por ahí Así que decían Gracias por ver el video Y en el